Llegó el momento que tú esperabas La oportunidad de que en Veracruz las cosas cambiaran Hay un mes de creo, es alguien honesto Solo hay que votar, yo sé que él podrá encargarse del resto Alégrate, se siente que lo mejor ya viene Ha llegado el color que hará todo diferente Ya mira, mira, Junez llega, dispuesto a trabajar Ya mira, mira, es el Junez, es el que quiero Ya mira, mira, Junez llega, las cosas va a cambiar Yo no quiero ser un diputado de Jalampa, quiero ser un diputado de aquí Aquí es donde hay que estar Aquí es donde hay que estar Llegó el momento que tú esperabas La oportunidad de que en Veracruz las cosas cambiaran Hay un mes de creo, es alguien honesto Solo hay que votar, yo sé que él podrá encargarse del resto Alégrate, se siente que lo mejor ya viene Ha llegado el color que hará todo diferente Ya mira, mira, Junez llega, dispuesto a trabajar Ya mira, mira, es el Junez, es el que quiero Ya mira, mira, Junez llega, las cosas va a cambiar Ya mira, mira, es el Junez, es el que quiero Ya mira, mira, Junez llega, las cosas va a cambiar Ya mira, mira, es el Junez, es el que quiero Ya mira, mira, Junez llega, las cosas va a cambiar Ya mira, mira, es el Junez, es el que quiero Ya mira, mira, Junez llega, las cosas va a cambiar ¡Vivre! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias!